Ven a mi lado, me dijiste Hoy tu palabra es como un manto Un manto grande de la visita Tu copa llena y la llenaste Bebamos juntos, viejo amigo Dijiste mientras levantaste Tu copa llena y la llenaste La historia vuelve a repetir El mismo que invita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo, loco, papá Te acuerdas hace como un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente tu labio Inteligente de los dos Tu copa llena y nuevamente Los dos gritamos por la vuelta Tu boca roja y obrente Pegó en el piso macarado Después quizás muriendo un llanto Que sabe siempre, también existe Afuera noche y llueve tanto El dolor y comenzamos a saludar La historia vuelve a repetir El mismo que invita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo, loco, papá Que acuerdas hace justo Un año Nos separamos Sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente tu labio Inteligente de los dos Que el dolor ¡Gracias! 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 ¿Se ven? ¿Los rusos peres? El rusos peres Bueno, vamos a hacer esta epita Así dejamos lugar a los demás compañeros Cada día te extraño más y para aquellos que dicen que yo no sé quiénes hacen la letra y la música, esta la hizo la música. Ahí está la radio. Carlos Vaz y la música de Armando Contiel. Es una crítica para Contiel. Bueno, claro, pero hay buenos pisos. Es lo que dicen, la gente es mala y comenta. ¿Qué va a hacer? Después, vamos a ver. He querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro. Cada día he querido callar mi sentimiento, mostrando diferencia animando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo. He quitado este amor que es muy secreto. Y esta noche quebrando mi reverio, me ha roto mi silencio. La voz del corazón. Cada día es un grande mar. Y el gargante nombre de vos. Cada día es un extraño mar. A pesar de todo mundo. Cada día que pasa con tu exigencia. Tu imagen se agranda, se agranda y se aleja. Y sé que fue tarde ya. Que he quedado solo, solo, sola, con mi propio horror. Te extraño más. Te explotas al azar por cien caminos, buscando tu mente perderte. He querido engañar mis propios sueños. Diciendo que es mentira lo que me ata con recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo. Y el cariño de mi perderte. Me he dado el amor de tu exigencia. Y el gargante amor. Sé que yo no te recuerdo. Comprendo que no puedo cargar el corazón. Cada día que extraño más a pesar de todo En cada día que pasa a un cruel insistencia La imagen se agranda, se agranda y se aleja Dice que fue un cartellado que he quedado solo, solo a sola Con mi propio rol y te extraño más